Aquel día fue uno de los más trágicos y lamentables que ha sufrido la costa mexicana de Manzanillo. El Hotel Costa Real se derrumbó sepultando a huéspedes y trabajadores, a quienes los sorprendió la muerte en aquel octubre de 1995. Al momento que me asomo a sacar unos escombros porque nos turnábamos a sacar en ese pequeño hueco, seguía temblando, te tenías que volver a quedar quieto y salir con cuidado de... Iniciando la investigación de esta noche en una zona en Manzanillo, en Colima, un lugar que fue totalmente devastado por un temblor. Aquí, cerca, cayó un hotel con muchas personas dentro y dicen que todavía se escuchan sus lamentos. Este es un péndulo, con la ayuda de él vamos a detectar los lugares donde hay más fuerte, ya sean presencias o energía atrapada. A punto de finalizar la investigación, ocurrió algo muy extraño, pues apareció una persona muy molesta y de manera agresiva pidió que nos marcháramos del lugar. Observe. ¿Tú camioneta? Sí. ¡Tírate! ¡Juga, juga! ¡Vete a la mierda! ¡Ya! ¡No quieras! ¡Tírate a la de tu camioneta! ¡No quieras, no lo! ¡No quieras, no lo! ¡No quieras, no lo! La incertidumbre se apoderó de nosotros. Nos detuvimos a pocos metros de la playa, pues antes de que apareciera de la nada este hombre, ya habían hecho una advertencia. Hace unos momentos una persona se incomodó con nuestra presencia. Ya movimos la camioneta, nos cambiamos de lugar, pero algo ocurrió. Empecé a escuchar muchos murmullos, pero no estaban hablando conmigo, era para él. Entonces le dije, ¿qué te están diciendo? Le dije, ya me llegó la información. Entonces me comentaban que la mujer traía algo que no les gustaba. La segunda información, me dice, ¿tienes un hijo pequeño? Le digo, sí. Y me dice, es que dicen, la joven madre trae algo. Y le digo, pues nada más traigo el cuarzo. En eso él me dice, no, no es el cuarzo. Entonces le digo, todo lo demás lo traigo en la camioneta. En eso entra el tipo, siento la vibra, volteo, y lo primero que grita el tipo es, quiten la camioneta, quiten la camioneta. ¿Qué es lo que tú traes en la camioneta? ¿Puedes mostrarte lo que traes? Es la mochila que llevas a todas partes siempre, ¿no? Sí, traigo las lociones de protección, que a eso no le tienen miedo nunca. Este, carbón, eso no. Eso es a lo que le tienen miedo. ¿Qué es eso? Este es agua para exorcismo. Teníamos que regresar al lugar para descartar o confirmar la teoría. Ya no había nadie físicamente, solo la temperatura muy baja. Pero al analizar las fotografías tomadas esa noche, el extraño ser parece haber sido captado de nuevo. Quizá esta vez no nos agredió debido a que tras lo ocurrido, ahora sí llevábamos con nosotros el agua para exorcismo. ¡Si os veís! ¿Vale! Si os veís! Gracias.